Muy bien, tengan buena tarde, gracias a los medios de comunicación, le damos gracias a Dios por dar inicio a esta tarde deportiva, que es un campeonato relámpago navideño, así se le ha llamado, porque esperamos que concluya el 31 de diciembre, motivar a los niños para que puedan desarrollarse en el área de fútbol. Por el momento tenemos cuatro equipos, tenemos el Astillero, Barranca Onda, San Sebastián y San Miguel Oriente. Sí, gracias al señor alcalde Francisco Orante, pues también que él está directamente apoyando, fue el de la iniciativa de motivar a los niños, nuestro alcalde Francisco Orante y la municipalidad obviamente va porque hay varios compañeros de la municipalidad que están también organizando y dirigiendo esta actividad. Van a ser los sábados, todos los sábados en este estadio se van a estar desarrollando las competencias. Sí, agradecerle a la población por el apoyo, a los organizadores de cada equipo que tuvieron a bien aceptar la invitación y poder llevar estas tardes futbolísticas y a la vez motivar a los niños también, ¿verdad? Para que vayan desarrollándose en el fútbol, ya que es una disciplina que ha tenido más fama, ¿verdad? El fútbol y por eso nosotros agradecemos, damos gracias a Dios porque nos está permitiendo ir abriendo poco a poco las canchas deportivas y qué bien que hacerlo con los niños. Mi nombre es Giovanni Castro y agradecemos la oportunidad que se nos da a todos los niños para que puedan después de sus estudios poderse recrear, poderse divertir, poder hacer un campeonato que les va a ayudar a tener una visión, una forma de poder saber qué es lo que más les gusta como deporte, como fútbol y tener un compañerismo, ¿verdad? Que es lo que necesitamos en nuestra comunidad y agradecidos porque nos dan la oportunidad de poder también participar y compartir con los hermanos, con los niños en todo momento, ¿verdad? Es lo más interesante en la comunidad. Estamos muy motivados, la verdad, y creemos que es un buen momento para que ellos manifiesten lo importante que es los niños para la comunidad y hacerlo realidad para que ellos, como hacemos, sepan que no están aislados, ¿verdad? Sino que están tomados en cuenta en todo momento. ¡Sino que están tomados en cuenta en todo momento!